En nombre del bloque Frente Justicialista a Cumplir y Frente para la Victoria queremos destacar y reconocer y por sobre todo agradecer el trabajo de nuestros queridos bomberos, de los bomberos del distrito de Torkins sumado a todos los cuerpos de bomberos que se incorporaron de distintos lugares de la región, a los empleados municipales que colaboraron paralelamente en esta situación terrible que nos tocó vivir a los vecinos que como siempre fueron solidarios, estamos acostumbrados gracias a Dios en este distrito a tener vecinos tan solidarios y comprometidos a los vaquianos que estuvieron presentes acompañando a nuestros bomberos a la policía de todo el distrito de Torkins la verdad que es un agradecimiento especial de parte nuestra y hoy estaba pensando y conversando con los concejales y pensábamos porque salió el tema de todo lo que sucedió con los incendios de poder realizar en este lugar, si hay posibilidades, señor presidente algún acto en reconocimiento a la labor que realizan nuestros bomberos a los bomberos del distrito de Torkins algo sencillo, pero algo que los reconozca por lo que son por lo que dan, por lo que dejaron y si están todos de acuerdo me gustaría proponerlo desde acá de parte de los dos bloques, si hay posibilidades de poder realizar algún reconocimiento desde este lugar sumo a las palabras vertidas por la concejal Escola pero en lo personal sentí angustia, un profundo dolor escuchando en un medio radial decir que había mala organización o desorganización en el actuar de los bomberos sinceramente no estoy de acuerdo con esas palabras me parece que los bomberos merecen un reconocimiento son profesionales y me parece que no tenemos por qué meternos en terrenos que no conocemos yo creo que son ellos los que saben en un siniestro cómo y de qué manera actuar entonces no me parecen palabras como vuelvo a repetir me causó angustia escuchar que había desorganización cuando tenemos desde el jefe de bomberos los ayudantes, ayudantes, los bomberos todos profesionales que trabajan conociendo y con conocimiento de cada siniestro que realizan nada más señor presidente